Es una extraordinaria noticia para Bogotá y la región de Cundinamarca que hoy tengamos un comando integrado de Bogotá y todos los municipios aledaños. El crimen no tiene fronteras. La persecución de estructuras criminales, de narcotráfico, de hurto, que trascienden, por ejemplo, en el occidente, la frontera con Soacha, en el oriente con La Calera, en el occidente con otros municipios como Funce y Mosquera, requieren de una coordinación conjunta. Y por eso celebramos que sea nuestro general Óscar Gómez Heredia, un extraordinario general de la República, que conoce como ninguno Bogotá, porque fue su comandante metropolitano, sea quien hoy oriente los destinos de la coordinación metropolitana y regional de la Policía Nacional de Colombia en esta región. Además, esto hace parte de la integración de Bogotá y Cundinamarca que viene trabajándose desde el Congreso de la República con la creación de una región metropolitana que va a trabajar en temas de movilidad integralmente, en temas de servicios públicos, de protección del medio ambiente, de ordenamiento territorial y no podía faltar, por supuesto, la seguridad. Por eso es tan importante que hoy empiece a funcionar plenamente operativo este comando regional.